¿Qué fue, Ñano? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tu sobrina no traga bala? Ya, se manda en Guayaquil, Ori. No, si ni sabes, está en Pedernales. ¿Guayaquil? No sé, si Guayaquil se viene a Pedernales, no sé. Pedernales se fue. Pero el man está cambiando y tú no cambias. ¿Cómo me lo has movido? Ya cambiaste. Yo no es preciso que tú me mandes a Guayaquil, me mandes allá a una clínica. Uno lo hace por uno mismo, uno lo cambia por su... Pero tú no has podido cambiar, pues, Ñano. Yo te tengo una beca para regalarte. Yo decido lo que va a pasar conmigo. Pero no, pues, tú también puedes ir a una... Ir a asistir a... Yo te tengo una beca para regalarte. ¿Ya, pues, cuándo es esa beca? Cuando tú quieras. Si quieres, hoy día mismo yo te envío. Esa beca dámela cuando venga de Chile, ahí me la... Pues, ¿qué te va a hacer a Chile? Allá está mi hijo y mi esposa. ¿Y qué te va a hacer allá? A trabajar con... Dice que estaba separado de tu esposa. Pero sí, pero yo estoy separado, pero yo no quiero estar al lado de mi hijo. Estar al lado, trabajando yo en otro lado. No, vas a trabajar en otro lado. Yo trabajo... Voy a trabajar en el mismo lugar que yo estuve trabajando. ¿Y cuándo te vas a Chile? Este, pasando el fin de año. Te vas a decir, ¿cómo sabes si te vas a Chile, si te puede... ¿Y sabes si te vas a morir? No, sí. ¿Cómo sabes tú? Voy con Aferio. Ah. Voy con Aferio. Ah, pero... Pero, ¿y por qué no te vas a meter... Vamos a meterlo en la clínica un mes? No, yo no quiero clínica. ¿Qué quieres? Yo uno, para uno mismo, voluntariamente, uno puede cambiar. ¿Ya no puedo ir? ¿Cuántos años tienes que no puedo ir? No, de que tú me ves flaco a mí como estoy yo. ¿Estás flaco porque estás gordo? Estoy bien nacido en Guayaquil. ¿Pero estás flaco porque estás gordo? No, yo estoy gordito, gracias a vos. No, estás flaco, claro. ¿Pero tú quieres cambiar o qué me compras? Yo mi vida la voy a cambiar. Mira, yo aquí te vacilo. Pero yo en Guayaquil, ni en otro lado yo no te vacilo. ¿Pero tú me hiciste una vez que te iba a meter a la iglesia o que iba a ir a la iglesia? Claro que tú... Yo te digo una nota. Yo sí me casé con la iglesia evangelia. ¿Ya? ¿Pero te casé? Pero yo, Dios claro. ¿Pero no asiste? No, no asiste a la iglesia. ¿Por qué no asiste? Porque sí me gusta, pero no tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? No tengo tiempo, tengo trabajo aquí. ¿Hasta aquí? Pero los domingos nomás es de 10 de la mañana a 11. Yo te voy a visitar el día domingo a tu iglesia. ¿Serio? Sí, el día domingo voy a visitar tu iglesia. ¿A qué hora vas a ir? Ni siquiera ahí, ni siquiera. ¿De 10 a 11? A las 10 tiene que ir. A las 11, a las 11 te termina el culto. ¿En serio? De 10, claro. ¿Pero si quieres cambiar o no me estás tirando para? A mí no me diga que yo no quiero cambiar. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años? Ya tengo 38 años. ¿Ca vez? ¿Cuándo? ¿Todos los días consumas? Tú me ves que yo no consumo todos los días. ¿Cada qué tiempo? Yo consumo cada un fin de semana, tres días a la semana. ¿Maduro? Sí, maduro. ¿Cuántos años te ganan 10? ¿Cuántos años te ganan 10? ¿Cuántos años te ganan 10? Este man cuida todo de tus carros. ¿Cuántos te ganan? 10 dólares, 15 dólares. ¿De cuánto? No, yo guardo mi platillita. ¿Pero ya me ves? ¿Estás chiquito? Esa guarda está guardada aquí en el hotel, esa plaza. Yo guardo aquí en el hotel toda la plaza. ¿Tú vienes al hotel? No, yo ahí guardo mi dinero. ¿Tú estás chiquito ahorita? Sí, ahorita estoy, además tengo un poquito de ahí hora para mirar. ¿Pero mandale un saludo a los señores de Tilín, Tilín? Un saludo para Tilín, Tilín. ¿Vas cambiando? Claro que va cambiando. Yo ya no fumo, ahorita ya no estoy fumando. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame lo que ves. Entrevista, me escucha. ¿Escúchame? Yo no, ahorita yo no estoy fumando. Te lo pido, por favor. No, así tú me lo digas. Yo aquí no estoy fumando, gracias a Dios. ¿Qué te doy, amarillo? Eso ya por los... Bueno, por el tiempo que... No, por no meter a Androjo. Yo por ese tiempo que estuve yo fumando, esos los dedos se me han hecho así. Estoy hablando, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por aquí te estoy buscando mugre. ¿Qué mugre? Mugre, además que te has escribido. Saludos para Tilín, Tilín. Para toda la gente de Guaya.